bueno amigos nuevamente transmitiendo para el canal jackson aventuras estoy dentro de lo que es el cerro verdad de san jacinto donde podemos observar que el camino es pura piedra y yo voy cansado pero bueno de esto se trata la aventura no aquí hay pica picas pero de suerte que voy con mi suéter ahí para no en este caso pues este contraer pica pica y miren el camino puras piedras y si no lo voy a negar estoy cansado cualquiera el más está el más delgadito se cansa un montón de piedras pisarlas con cuidado porque una caída aquí es letal verdad bueno pequeño yo como unos 11 12 13 años luego adolescente 16 15 años subir esto tengo prácticamente casi unos 7 años digamos 9 años por ahí tengo 26 actualmente de no subir este cerro pues si estoy cansado amigos que voy a hacer pero bueno aquí vamos avanzando poco a poco subiendo mi hermano yo no sé dónde está y subió hasta arriba pero por la mañana bien estudiante miren qué bonita la vista ya estoy bastante arriba de aquí se ve a la hacienda se ve bueno se ve todo voy a seguir subiendo creo que aquí prácticamente estoy a la mitad del cerro digo no sé verdad pero esto es un ejercicio muy bueno aquí está mi hermano esperándome pero duele el pie duele los pies con esta primeramente el calor y las piedras la vista está perfecta voy a volver a voltear para que la miremos sobre unos cuantos pasos más y miren ahí está ahí pueden ver la vista claramente de la hacienda y todo aquello bonito que se ve desde aquí veo mi moto jaja bueno jackson aventuras transmitiendo luego estaré haciendo transmisión ya cuando esté arriba ok